Recuerdos de ayer 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 Andinita la dulzura de tu mirar me fascina Eres lo que yo más quiero Huele a nariz o ya romero Tu piel de canela fina Y en la seda de tu pelo Se duerme la noche al día Y en la seda de tu pelo Se duerme la noche al día Andinita la dulzura de tu mirar me fascina Eres lo que yo más quiero Huele a nariz o ya romero Tu piel de canela fina Y en la seda de tu pelo Se duerme la noche al día Y en la seda de tu pelo Se duerme la noche al día Cuando pasas caminando Y yo me quedo mirando De tu cuerpo de estructura Ese andar tan coquetón La fibra se me estremece Y el ritmo de tu cintura Me palpita el corazón Y al ver que cruza la esquina Con esa tuba se afila Muy camina que camina Sin que vuelvas a mirar Solo un consuelo me queda Que Dios como privilegio Hizo la mujer andina Que Dios como privilegio Hizo la mujer andina Y al ver que cruza la esquina Con esa tuba se afila Muy camina que camina Sin que vuelvas a mirar Solo un consuelo me queda Que Dios como privilegio Hizo la mujer andina Que Dios como privilegio Hizo la mujer andina Viejo 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 Váreme turmas Mire viejito Aquí le traigo este cafecito Brinadito como a usted le gusta Gracias vieja Uy Que frío tan arrecho está haciendo No viejo Oche viejo Como que se peluqueó ¿No? Como que es vieja Y bonitico Y bonitico ¿No? Claro que si viejo Mire viejo cuénteme Que es esa jolera Que va a haber hoy en la noche ¿Cuál jolera vieja? Pues que es la que yo escuche Por allá en el mercado Pues que va a ser vieja Canzonada Allá en casa doña Ernestina Después de la misa de San Isidro Vienen los músicos Y pues van a armar una fiesta Eso es todo Ay viejo Se va a bailar ¿Verdad? ¿Usted quiere que la lleve? Pues claro ¿Qué va a hacer usted por allá? Voy a bailar con usted Ay bueno Si va a bailar con un viejo Pues yo la llevo entonces ¿Sí? Bueno vieja Vaya prepárenmela Vio Que ya me voy a bajar Vaya Vio viejo Pero hagamos un trato ¿Sí? Yo llevo a las muchachas Y usted lleva a los muchachos Y hacemos de esa jodera Una vieja sin borrachos ¿Qué es el trato me gusta Vio vieja Sin borrachos Ni una gotita de guanap Acuérdense La otra vez que usted Emborrachó Y con su comando Y bueno Ustedes acuerdan Vio vieja Sin borrachos Vaya Vaya tal que Que yo la busco Ahorita más tarde ¿Oye? Vale Esa es mi cubija Ruana Que tiene más pejos Que lana Si la voltean Por el derecho Tiene piojos Como afrecho Y si la voltean Por el revés En cada pelo Tiene tres Vieja Hijita Uy vieja ¿Ya está lista? Claro que sí viejo ¿Cómo quedé? Vieja ¿Usted está segura Que está lista? Claro que sí Y si quedó Bonita Vieja ¿Me traban las muchachas? Sí vieja ¿Ese me traban los muchachas? Ay Ay te confiniste Yo traigo las muchachas Pues te traen los muchachos Eso vieja Pues ya me la traje para acá Claro que sí Aquí le traigo esta morenita Que está medio bonitica Pero cuando se echa la piquitillita Ahí sí se pone picantica Uy la picantica Uy la picantica Pues para la picantica le tengo Al gordo pastelero Vende morcillas Masatos y pasteles Y mueve las patas Como un buen merenguero Aquí le presento yo A Garmentina La que se la tira de adivina Pero por andar mirando a marido Se le quema todo en la cocina Vieja sin vergüenza ¿No le da pena? Vieja Garmentina Siento especial complacencia En presentarles a camachos Él peluquea y peina a las mujeres Y él dice Que bien machos De todos Llegó la más rechoncha Viejito pero buena moza En frasquito pequeño Y dice ser La más sabrosa ¡Oh che! La más sabrosa Y ya para terminar Le presento a mi compadre Que sale por la noche Le gusta el Michi y la Plata Es Jorge el Cabezetoche Bueno, bueno Lleguemos la cadera Y vamos a la bailadera ¡Música! ¡Vamos! ¡Yuma! ¡Gosa la vida! 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 ¡Suscríbete al canal! El mar Guerrero y que huele nuestra música Cuando sale con sus novios y también con su mamá Llega un ritmo de ajonea y en la corta se tona Como una niña de gancho pero a mí que se vea La vida no la pierdo con el tiki-tiki-tam Con el tiki-tiki-tiki, con el tiki-tiki-tam Mis abonos se pasean, la niña por la ciudad Por el tiki-tiki-tiki, con el tiki-tiki-tam Mis abonos se pasean, la niña por la ciudad Hola vieja, vamos a echar una bailadita Para enseñarle todo este poco vieja Como que se echa la meñadita Para eso soy buena yo Para echar bailadita Te acepto la invitación Ay, pero antes dijo Vamos a echar una pipiadita ¿Y la pipiadita? Uy Por eso es que por eso Me como la carne Y me chupo el hueso Aquí lo que hay es carne Para que se dé un festín Y aquel que no tenga muelas Con las ganas se queda Como Martí Hace mucho tiempo Puse mis ojos en ella Hoy por fin la he conquistado Esta noche cuando tu ticas La gente se vaya Pa' la pieza me la voy a llevar Y el tiquitiqui se los abre venía Ay viejo, sinvergüenza No le da pena Que ir a toda esta gente Que con una sola picadita Se la fue toda una vez Y usted Que ese tiquitiqui No lo mueve ni al derecho Ni al revés Tampoco Bueno, bueno, bueno Dejemos la bailadera Y vamos a la bailadera Que vinimos a jugar a bailar Que vinimos a jugar a bailar Que vinimos a jugar a bailar Que sabroso Que sabroso taconea La niña por la ciudad Cuando van por los agentes Tiquitiquitiquita Con su nombre de cadera A mí me quieren matar Su vestido tan lejos Tiquitiquita Que sabroso se pasea La niña por la ciudad Con el tiquitiquitiqui Con el tiquitiquita Que sabroso se pasea La niña por la ciudad Y yo con esa negra Le dije más Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Tiquitiquitiquita Tiquitiquita Y yo con esa negra Le dije más Era un pancionero Y que bueno esta música Cuando sale con su novio Y también con su mamá Llevom lo que rodea Y anda con los del total Como una niña de gancho, pero a mí que se me dan La vida no la pierdo con el tiqui tiqui tan Con el tiqui tiqui tiqui, con el tiqui tiqui tan Quizá no se pasea la niña por la ciudad Con el tiqui tiqui tiqui, con el tiqui tiqui tan Quizá no se pasea la niña por la ciudad Con el tiqui 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 Quizá no se pasea la niña por la ciudad Con el tiqui tiqui tiqui, con el tiqui 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 tan Quizá no se pasea la niña por la ciudad Muchachas ¿Saben qué? Los hombres no pudieron con nosotras ¡Vámonos! ¡Vámonos! Importante reconocimiento para el valet juvenil de Rubio del municipio de Junín